En el partido trabajamos todo el año, nosotros hemos ido desarrollando diferentes actividades y también sobre todo programas a bajo costo con el interés de impactar positivamente en la economía de las familias. Justo de platicarles que estamos arrancando por segunda ocasión, ya que el primer programa como este fue en el 2015, el programa de pre-cuadernos. Sabemos que ya en unas semanas entran nuevamente las niñas, los niños y los jóvenes a la escuela y bueno, uno de los gastos más importantes que hoy en día tienen los padres de familia es el de los útiles escolares. Así que el día de hoy lanzamos este programa de pre-cuadernos, donde el año pasado se beneficiaron más de 9 mil familias. Este programa ayuda a que los padres de familia se ahorren hasta un 30% en la compra de los cuadernos. Por ejemplo, hoy en día el cuaderno anda entre 13 y 15 pesos, es de raya, 100 hojas, una marca reconocida. Y bueno, nosotros nos estamos ofreciendo este cuaderno en 10 pesos, en paquetes de 5, o sea, cada paquete de 5 cuadernos cuesta 50 pesos. Arrancar este importante programa de cuadernos para las familias saldillenses. Creo que este tipo de acciones son de suma importancia, ya que bueno, pues vienen a beneficiar con un gran ahorro, con un porcentaje significativo de entre un 20 y 30% hasta un 50%, dependiendo de la marca del cuaderno, de ahorro por parte de las familias. Gracias. 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 Gracias.